El veneno de tu amor Hay que brindarle que decir salud Salud Gracias Gaby Él conoce mis penas Le platico de ti Me mata tu condena Tú me haces yo infeliz Ando echando mi alma Tu veneno es aquí Y tú Vas como sin nada Destrozando corazones Y yo Ahogado en mi dolor Convertido en pedazos Por el veneno Por el veneno de tu amor Se llama el veneno de tu amor De lo romántico del lado oscuro Gracias Para Luis Para Gaby Con mucho cariño Para todos los enamorados Enamoradas I love you Para Nena Linda Con mucho cariño Miro al espejo y digo ¿Qué me está pasando? Por un amor fugaz Por un amor fugaz Yo me estoy acabando No puedo mujer Borrar tu sonrisa Tu recuerdo me hace Morir más a prisa Alzo mi rostro al cielo Imploro tu olvido Y por una aventura No merezco castigo Hasta con el alcohol Tengo gran amistad Él conoce mis penas Le platico de ti Me mata tu condena Tu bien sello infeliz Han manchado mi alma Tu veneno es en mí Y tú Vas como si te hagas Destrozando corazones Y yo Ahogado en mi dolor Convertido en pedazos Por el veneno de tu amor Salud Salud Saludcita mami Para Mike Gutiérrez Donde quiera que estés Donde estás Mike Para Jordi El conoce mis penas Le platico de ti Me mata tu condena Tu bien sello infeliz Has manchado mi alma Tu veneno es en mí Y tú Vas como si me hagas Destrozando corazones Y yo Ahogado en mi dolor Convertido en pedazos Por el veneno de tu amor Se llama cariño Para Juan Matías Y para Liz Para ti mi amor Con mucho cariño Cariño Me estoy volviendo loco loco Por tus besos Contigo Contigo hasta lo que es gris Lo veo hermoso Te amo todo lo que un alma Puede amar Tú eres Tú eres Eres la rosa más hermosa De mi sueño Las que están allá Con mucho cariño Con mucho cariño Para ustedes Y soy el hombre más feliz Por ser tu dueño Los que están ahí Y nunca pude haber tenido Algo mejor Si supieras cuánto es el amor Que se acumula Aquí en mi pecho Salud Eres la mujer Que ha traído Alegría Aquí a mi lecho Quiero Quiero, 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 quiero Gritarle a todo el mundo Que te quiero Que sobre todo para mí Tú eres La mejor nota musical De mi canción Quiero, 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 quiero Amarte aún más Cada día Llenarte de detalles Y alegrías Y sabe por qué Porque no hay nadie más aquí En mi corazón Arriba Acapulco Manos arriba Todos los enamorados Y enamoradas Todos los que están enamorados Las que están enamoradas Fanny, manos arriba Su mami Con mucho cariño Lleno Eso Todos los turistas Si supieras Si supieras cuánto es el amor Que se acumula Aquí en mi pecho Eres la mujer Que ha traído Que ha traído Alegría Que a mi lecho Quiero, 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 quiero Que sobre todo para mí Tú eres La mejor nota musical De mi canción Quiero, 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 quiero Amarte aún más Cada día Llenarte de detalles Y alegría Bienvenidos ¿Y saben por qué? Porque no hay nadie más aquí En mi corazón Somos el lado oscuro Gracias ¡Gracias!